Me plantearon sobre la necesidad de ver cómo podemos hacer para combatir los ruidos molestos, principalmente de los vehículos, en este caso autos, camionetas o motocicletas, que durante el día o durante principalmente la noche en distintos barrios de Trelew, no solamente en el microcentro, se dan de los ruidos molestos que esto genera. Me reuní con la directora de tránsito, quien fue quien le expliqué de la decisión de ver cómo podíamos combatir estos ruidos molestos. Estuvimos charlando este tema, así que de eso salió un proyecto de ordenanza, que lo ingresamos hoy, que lo que trata es de combatir el tema de ruidos molestos en estos tres tipos de vehículos, cuatro de acuerdo a la característica que se den. Y la idea de la ordenanza es retirar de la vía pública esos vehículos, que esos vehículos no puedan reinsertarse en la vía pública sin antes quitar esos escapes y también darle un instrumento a quienes, a aquellas entes que son los encargados de controlar, para que en cualquier momento los inspectores, como yo digo, que anden en la vía pública controlando los vehículos y vean que uno de estos tipos de vehículos está con los escapes adulterados, tengan la posibilidad del secuestro. La idea es reunirme principalmente con aquellos trabajadores de delivery que están entre el EU, para que no entiendan que es una persecución hacia ellos, pero sí me parece que trabajar en el tema de los vehículos que utilizan, en este caso de motos, que aquellos que estén con escape adulterado, por favor, lo vayan trabajando ellos en sus vehículos particulares. Se ha visto que en el microcentro de Trelew hay una gran cantidad de vehículos que deambula diariamente con esos sonidos y ruidos que realmente molestan a la sociedad.